Dan Murphy se alistó como voluntario y peleó con gran coraje. Los muchachos lo querían, y cuando alguna herida lo debilitaba tanto que le costaba cargar con su arma, ellos se encargaban de hacerlo. El dinero que iba ganando, Dan se lo enviaba a su esposa para que lo guardara en el banco. Ella era la bandera y planchadora y sabía, por su experiencia, cómo cuidar el dinero recibido. No gastaba ni un céntimo. Por el contrario, empezó a vivir de manera miserable mientras la cuenta bancaria iba engordando. Finalmente Dan murió. Lo usual era arrojar al pobre muerto en un zanjón, informar a los seres queridos, pero, en honor al afecto y al respeto que le tenían, los muchachos telegrafiaron a la señora Murphy preguntándole si deseaba que lo embalsamaran a su infinado esposo y se lo enviasen de esta manera a su casa. La señora Murphy averigó cuánto costaba embalsamar un cuerpo. Aproximadamente sesenta y cinco dólares. Entonces, ella le respondió, —¿Ustedes creen que voy a armar un museo en casa y que quiero dedicarme a excentricidades costosas? —¿Ustedes creen que voy a armar un museo en casa? —¿Ustedes creen que voy a armar un museo en casa?